Estimados participantes, buenos días a todos. Instituamos Festival de Ciencia, Cultura y Idiomas Rusos. Hoy con nosotros está doctor en filología por la Universidad Labachewskia de Núñez de Novgorod, Misele Razete Esteves, con la presentación de su novela Lenta Podium sobre la experiencia de un mexicano en Rusia y su inmersión en la cultura rusa. Por favor, Misele, tiene la palabra. Gracias. Gracias a todos. Gracias por permitirme presentar la novela en esta gran Semana Cultural de Cultura, Ciencia y Lengua Rusas. También quisiera agradecer al doctor Arturo Teshkawa. Doctor, muchísimas gracias por acompañarme. Y también quisiera agradecer a Ana y a Ana también por acompañarme. Y también, bueno, a todos ustedes, gracias por acompañarme, los que están en esta transmisión. Muchísimas gracias. El día de hoy, bueno, vamos a hablar de la novela Lenta Podium. Es una novela que yo escribí. Y, bueno, vamos a ver de qué se trata esta novela. Bueno, entonces vamos a empezar viendo dónde se escribió, cuándo se escribió, en qué universidad estudié y, bueno, qué inspiración hubo para la novela. Y, pues, bueno, la novela se escribió en Rusia. La novela nace a partir de mi estancia en Rusia. Sobre ello quisiera hablar un poco. Pues, bueno, yo soy un estudiante, fui un estudiante de Alar. Fui un estudiante que, pues, bueno, fue a Rusia. Primero hice los estudios del idioma ruso y después de ello pude estudiar la maestría en literatura. Hice una maestría en literatura. Después de ello pude estudiar un doctorado. Y, bueno, todo eso fue con muchísimo, muchísimo esfuerzo de todo tipo. En ese sentido, Rusia siempre sacó lo mejor de mí. Me hizo dar siempre lo mejor, esforzarme muchísimo. Pues, bueno, ¿dónde estudié? Yo estudié en la Universidad de Lovachevsky. Mucho de la Universidad de Lovachevsky. Estudié en la Universidad de Lovachevsky. Este, y, bueno, esta es la universidad en la cual estudié. Yo estudié en la Facultad de Filología y Periodismo. Esa es la facultad donde yo estudié. Mucho de la Universidad de Lovachevsky. Y, bueno, aquí hay unas imágenes del corpus principal. Del corpus principal. Aquí es donde está, se puede decir, la rectoría. Pero mi facultad... Mi facultad era la Facultad de Filología y Periodismo. Que, bueno, aquí tenemos una foto. Era una facultad hermosa, estructuralmente hermosa. Esta universidad, ya lo vamos a ver ahora, estaba en la principal calle, en la calle principal de la ciudad de Nishninovgorod. Nishninovgor es una ciudad que está en la parte central de Rusia. Es una ciudad muy, muy hermosa. Ya lo vamos a ver. Mucho de la Universidad de Lovachevsky. Esta es la avenida central de la ciudad. Y, bueno, en esta avenida es donde está la universidad. Como podemos ver, es hermoso. Ahora que estaba haciendo la presentación, estaba viendo las fotografías de la ciudad. Y dije, wow, en qué paraíso estuve estudiando. Vamos a ver. Mucho de la Universidad de Lovachevsky. Bueno, aquí hay otras imágenes. Aquí hay otras imágenes de la ciudad. Aquí hay, bueno, en esta, en la, como, bueno, podemos imaginar las calles principales. Pues hay atracciones, hay muchísimas atracciones turísticas. Hay muchos museos. Hay muchos, hay cafés, hay librerías. Es hermoso, hermoso. Este, de Dash. Mucho de Dash, por cierto. Y, bueno, sobre Nizhny Novgorod, sobre esta ciudad. Pues, bueno, esta ciudad se llama, y ahora vamos a hacer un poco de, 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 este, sí, de, de propaganda turística. Esta ciudad se llama la ciudad de los atardeceres. La capital de los atardeceres. Y, bueno, aquí, este, aquí hay un, este, atardecer de la ciudad. La ciudad está entre el río Volga y entre el río Acá. Aquí podemos ver el río Acá. Y, este, y, bueno, uno de sus atardeceres. Y, la verdad es que es muy, muy interesante. Mucho de los atardeceres. Es muy interesante. Mira, aquí podemos ver, este, la catedral principal de, de la ciudad. Y, bueno, el estadio que se construyó, este, cuando fue el mundial de fútbol. A mí, la verdad, casi no me gusta el fútbol. Pero tuve la fortuna de estar en este mundial, en el mundial que hubo. Y, la verdad es que fue una experiencia inolvidable. Fue una experiencia muy, muy interesante. Todas las, las calles estaban cubiertas de fiesta, de, de personas extranjeras de todas partes del mundo. No sé, fue una, una experiencia realmente vibrante. Fue una experiencia que nunca voy a olvidar. Y, pues, bueno, aquí está ese estadio que se construyó. Cuando atardece la ciudad, se pinta automáticamente de amarillo, de tonos dorados, de tonos ámbar. Y, entre todo esto, bueno, este, se, se crea una armonía, este, artística, intelectual. No sé, muy, una experiencia muy, muy interesante. Mucho de los atardeceres. Y, bueno, este, a las orillas del río, acá está, este, hay una especie de malecón. Hay varios puertos. Este, está, eh, la, la estación de, de barcos. A mí me recuerdo que me es muy, muy curioso, bueno, ver la estación de barcos. Así como hay, este, aeropuertos o estaciones de trenes. Pues, bueno, hay, hay estaciones de barcos en los cuales, obviamente, hay, este, hay, este, viajes sobre los ríos y que atraviesan, que van cortando la ciudad. Y uno, pues, realmente va maravillado. Ya sé que la, la presentación es sobre la novela, pero la verdad es que yo no puedo, no podría, este, hacer esta presentación sin hablar de esta maravillosa experiencia que fue estudiar en Rusia. Y, este, yo los invito también a ese sentido. Bueno, si alguien tiene interés, este, de ir a estudiar a Rusia, pues, bueno, se puede hacer con Alar, que es, este, una gran agencia. Este, Moshe Dash. Bueno, aquí está una foto de su servidor que es, se hizo, esta foto es del día de la victoria. Y, bueno, está un héroe de guerra. Este, le, en ese momento le dije, oiga, ¿puedo sacarme una foto? Y me dijo, claro que sí, pero, bueno, esa fue la foto que encontré. Pero, bueno, este es el día de la victoria que se celebra, no solamente en Rusia, se celebra en muchos otros países. Se celebra, por ejemplo, en Kazakistán, en, no sé, en otros países que, bueno, antiguamente en ese momento pertenecían, eran parte de Rusia. Ok, Moshe Dash, por favor. Bueno, vamos ahora a empezar a hablar un poco de la inspiración. Después de este contexto, digamos, geográfico, en el cual, este, en el cual estuve, este, en dónde estuve, dónde estudié, en qué ciudad estaba viviendo. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco sobre la inspiración de la novela. En esta, en esta novela, este, bueno, yo me basé un poco en esta, en esta pintura. En, esta es una pintura, en, esta es una pintura, en, eh, eh, muy, muy hermosa. Es una, es una pintura hermosa, es altamente estética, y bueno, esta sirvió de inspiración para la novela. La pintura se llama Ofelia, y bueno, está basada en una tragedia, en una tragedia que tal vez, este, si ustedes han escuchado, este, el nombre de Ofelia en la literatura, bueno, vamos a poder saber, este, sobre qué tragedia. Es Moussa Dashe, y bueno, esta pintura se basó en esta tragedia, este, eh, y, este pintor, eh,, pre-rafaelista, este, hizo este cuadro, hizo un cuadro hermoso, un cuadro, no sé, siempre que lo veo, digo, wow, es, es hermoso. Moussa Dashe hizo algunos detalles, estas imágenes, yo las tomé de la pintura. Bueno, aquí vemos algunos detalles De Ofelia Este personaje Este personaje icónico Bueno, esto sirvió De inspiración para la novela También un poco sirvió De inspiración La película La vida de Adel Sirvió un poco de inspiración Para Para el personaje De Irina, uno de los personajes Ya lo vamos a ver, se llama Irina Y este, bueno, sirvió un poco de inspiración Bueno, ahora llegamos Acerca de Leontopodium Bueno Como podemos ver en esta Diapositiva, bueno, dice Leontopodium Es una novela escrita por Michelle Rossetti Publicada por Editorial Trajín En el 2022 En este sentido, bueno, quisiera agradecer Enormemente a este Quien yo consigo mi mentor Un gran maestro de la literatura Este, a Turo Teshkawa Que nos acompaña en esta presentación Y que ya un poco más adelante Vamos a escuchar Este, vamos a escucharlo Este, y bueno Esta historia nos cuenta Nos habla sobre Irina Que bueno, ella está en Rusia Y nos habla también de un personaje Que se llama Calabaza Que es de México De nuestro hermoso país Bueno, estos dos personajes Se conocen en un sueño Si se enamoran a primera vista Tras desprestar cada uno Con una vida y una realidad Geográfica Y este Diferente Con una realidad diferente Este Se dan cuenta Que entre más paz y el tiempo Menos les es posible Olvidarse el uno del otro Este, en la historia También aparece una versión Moderna de Baba Yaga Baba Yaga es un Este, personaje De la cultura Eslava Del folclore Eslavo De los cuentos de hadas Eslavos Este En el cual Bueno, en este En esta historia Baba Yaga Está, es Este Vive en una casa Sostenida por una pata Con una Este Con una pata De una gallina Este Y bueno Baba Yaga En esta historia Ella trata de De tomar como esclava A Irina Y bueno Trata de De Este Separar A Calabaza Y Y a Y a Irina Que son los personajes Principales Bueno ¿Qué más podemos hablar Sobre Sobre la novela Este Sobre la novela También podemos Este Mencionar Espacio Van Valshoi Sobre la novela Este Podemos Vamos a hablar Sobre Sobre los personajes Vamos a hablar Sobre los personajes Aquí hay algunos Rasgos De De estos personajes Bueno Por un lado Tenemos a Calabaza Dicen No se sabe Donde trabaja Pero vive En un departamento Repleto de libros Tiene una cobija De leones De las que se venden En chingón cuac Bueno Estas Estas Este Cobijas Creo que son muy Famosas en la Cultura mexicana Al menos No sé Creo que todo En México Las conoce Y bueno Tiene una novia Que se llama Elena Y bueno Él pensaba entregarle Un anillo De matrimonio Esa es bueno Parte de la Realidad En la que está Inmerso Calabaza Por el otro lado Tenemos a Irina Irina es Este El personaje Con el cual Se inicia La novela Abre la novela Está en un sueño Irina Pero bueno Vamos a ver Que hay sobre Irina Irina es Una joven De pelo largo Y de lentes Sus mejores Amigas De Irina Son Olga Y Tatiana Le gustan Los gatos Y sueña Con hacer Una fiesta Con temática Griega Bueno yo ahora Que hice esta Descripción Sobre la novela Hice algunos Este Metí algunas Partes de la novela Bueno Algunos Este Algunas partes Por el otro lado Bueno tenemos a Babayaga Babayaga Que usualmente Se sabe que vive En una casa Que está sostenida Por una pata De gallina En Leontopodum En Leontopodum Suele aparecer En la terraza De un edificio Abandonado ¿Cómo se dice? Espacio Y bueno Este Bueno que bueno La presentación Yo quiero Mostrar mi playera Que compré En Rusia Bueno Este Vamos a continuar Con la presentación Este Hay una pregunta Agradezco Mucho Por la pregunta Este Me parece que es Irving Irving El nombre De la De la Novela Este Nace A raíz De una Este Un gran consejo Que agradezco Enormemente Del director De traje Que nos acompaña El doctor Arturo Texcagua Originalmente La novela Se iba a llamar El jardín De tulipanes Yo le presenté La novela Con el nombre Del jardín De tulipanes Y bueno Este Doctor Arturo Me dijo Misael Sabes que no le pongas Así Porque Pues Esta 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 si es Una verdadera novela Una gran novela De Chejo Que Este Como se llama Saben ustedes Como se llama Esta Esta obra De teatro De Chejo Se llama El jardín De los cerezos Entonces me dijo No No Como que Ese no es Un buen Camino Y ahora Yo le agradezco Muchísimo Yo no me había Dado cuenta De De ese detalle Pero pues Si Entonces A partir de ello Se cambió El nombre El nombre Se cambió Por Este Por Leontopodium Este El nombre Se cambió Por Leontopodium Que es Una de las Una de las Flores Que aparece En la novela Esta novela También tiene Como inspiración Este Varias Este Plantas Varias Flores Y Este Bueno Una de ellas Es El Leontopodium Leontopodium Una vez me dijeron Que Donde se encontraba Que si era un lugar Si era una ciudad Parece un poco Tal vez como la palabra Metrópolis No sé Bueno No sé A mí mismo Me ocurre una semántica Sícnica De ese De ese tipo Pero Este Pero Me dijeron No ¿Dónde está ese lugar? Le dije No, no es un lugar Es una planta Entonces el título De la novela Se llama Tiene el nombre De una planta Eso también es Por un gran amor Que yo tengo A las plantas Yo siempre Dijo que Amo las plantas Amo las flores Pero yo no sé Pero yo no soy una persona Que le gusta Tener muchas flores O plantas No, pero Pero me gustan Muchísimo Pero muchísimo Muchísimo Ok, vamos a seguir Con los personajes Este Para hablar De los personajes Tenemos A André Este Bueno, él es compañero De escuela De Irina Él es delgado De pelo A la altura De la nariz Le gusta salir De fiesta Y si hay problemas Es el primero En esfumarse Dice que conoce Una banda de rock Y es malo Para reunir gente Bueno, André La verdad es que Me basé En un compañero De la facultad Que tenía En el doctorado Digo, en la maestría En la maestría André André Obviamente No es con estas características Simplemente me basé Un poco En él No de forma Este De forma Es No, al contrario André Un gran amigo Este Pero Bueno, me basé Un poco En En él Para ser Este Este personaje Por el otro lado Tenemos a Elena Elena es novia De Calabaza Ella es hija única Su sueño es casarse Y formar Una familia Su mejor amigo Es Denise Le gusta el té Y los pastelillos Le gusta vestir De manera elegante Bueno, aquí tenemos El nombre de Elena Elena Si recordamos Ella aparece En las tragedias Griegas Ella aparece Emiliada Que se la roba Este París Que Hablan un poco Sobre esta historia De Elena Recordemos que está París Con la manzana De la discordia Que llega Este Llega Atenea Llega Afrodita Y llega Me parece que era Y le dicen Elige Afrodita le dice Elígeme París Y yo te voy a dar Este Vas a ser Este El hombre Más Me parece Si ahora No me recuerdo Después Afrodita Elena Era Le dice Escógeme a mí Yo te voy a dar Tales dones Y después llega Afrodita Y le dice Escógeme a mí París Y yo te voy a dar A la mujer Más hermosa Que hay En la tierra Y pues bueno Este En ese sentido Pues París Elige Afrodita Y Afrodita Le dice Bueno entonces Voy a hacer que Elena Elena se enamore De ti Y bueno Esa es parte De esta Historia De la Este De la Iliada De este De esta obra Imponente De la Iliada Ok En este En este Me base un poco En este personaje Para poner el nombre De Elena Pero pues bueno Elena en la novela No es este No tiene No es esa Elena De Troya Si que es Este Muy Muy deseada De hecho Su amigo Denisse Está enamorado De ella Pero En ese sentido No es esa Elena Que Todo el mundo La quiere Robar Al contrario Este Al final La abandonan Y esto ocasiona Una gran ruptura Como podemos ver Como podríamos imaginar Es una ruptura No solamente Para ella Ella es una hija Es hija única Entonces es una ruptura Emocional Para sus padres Cuando Cuando Calabaza La deja Pues ella queda Totalmente destrozada Sus padres Lo ven Sobre todo Porque La historia Transcurre Que Denise Le dice Le dice A Calabaza Le dice a Denise Oye Voy a comprarle Un anillo De matrimonio A Elena Y Denise Va de chismoso Y le dice Elena Oye Sabes que Ya te van a comprar De tu anillo De matrimonio Y entonces Elena Ella está Totalmente enamorada De Calabaza Elena Va Y le dice A sus papás Y sus papás Empiezan a brindar Empiezan a celebrar Su padre Está llorando Dice Mi princesa Ya se va a casar Wow Está así Como conmocionado Su mamá Está así Que no puede más De alegría Y pues la propia Elena Está súper feliz Y entonces Al día siguiente Se quedan de ver Y Calabaza Que esa Una noche antes Conoce En un sueño En un sueño Conoce A A Irina Termina con ella Termina con Elena Y entonces Elena Está totalmente Destrozada Está Está Bueno Y llega con sus papás Y le empieza Sus padres Están pues No solamente No solamente Elena Está destrozada Sino también sus padres Bueno Un poco de eso Es la historia De Calabaza La historia Del lado de Calabaza Bueno También tenemos Del otro lado Del lado de Rusia Tenemos al novio De Irina Que es Bueno Él estudia ingeniería Es alto y atlético En su tiempo libre Le gusta ir a conciertos No se puede comprobar Pero se cree Que por su culpa Irina cayó En manos De Babayaga Yo en este En este sentido Pues este Hablo un poco Ahora de la Este De la parte creativa De la novela La parte creativa La historia Nace a partir De un sueño Que yo tuve La historia Nace a partir De un sueño En el cual Yo vi Unas escaleras Y enfrente Estas escaleras Están como que En la cima De un edificio Abandonado Algo así Y había después Un enorme abismo Y de pronto Yo en ese sueño Vi a una mujer Y la verdad Es que yo me desperté Me desperté Y lo primero Que hice Fue tener como Esa ausencia De todo De todo ese sueño Y después de que Me vi En la vigilia Corrí Y automáticamente Empecé a escribir Empecé a escribir Y escribir Primero fue Pensé al principio Pensé que iba a ser Un cuento Pero bueno Poco a poco La historia fue Brotando más Y más Y bueno Al final Si es una novela Que pues bueno No es una novela larga Es una novela corta Que tiene Un poco más De 100 páginas Es muy breve Pero bueno Ese es un poco Por el lado Este El lado Creativo Pasión Bueno Vamos con otros personajes Está el hombre El garage Presuntamente Es mecánico Le gusta Arreglar Su auto Tiene una mesa Repleta de herramientas Se cree Que en otros tiempos Fue un rey Y que tenía Un castillo Las malas lenguas Dicen que Abandonó A su reina Bueno En este lado Este hombre Del garage Es una especie De elipsis De lo que pasa Es una especie De elipsis De aliteración Perdón No sé si se podría decir De ese modo De aliteración De calabaza Y de esta historia Que sucede Con Elena Bueno Es una especie De eco Tal vez En la novela Este Y bueno Este es Del hombre Del garage El hombre Del garage Bueno En este sentido Algo que Que creo Que sobresale Que sobre Que puede Sobresalir Acerca de la cultura Rusa En la novela Es que la novela Está Este Está Colmada De lugares De Rusia De varias Descripciones Que intenté Hacer Sobre lo que Yo veí Y en Rusia Por ejemplo En Rusia Hay Este Pues este tipo De lugares Que son Este Los Garage Este Y bueno Estos Estos lugares Bueno Son lugares Donde Los hombres Pues guardan Su coche Guardan Herramienta Guardan No sé Que la escalera No sé Todo ese tipo De cosas Pero es muy curioso Porque En Rusia Estos lugares No están como que En la casa No están al lado De la casa Como tal vez Podría Ser En otros lugares No sé Tal vez No sé El caso es que En Rusia Hay como que Calles En los cuales Están como que Varios De estos tipos De garage Y bueno Y es muy A mí se me hizo Muy curioso Cuando me di cuenta De ello Y bueno Este hombre Por eso se llama Hombre del garage No sé Como que hablan Un poco de eso Por otro lado Tenemos El personaje Denise Denise Bueno Su mejor amigo Es calabaza Estudió Medicina Y bueno Esta característica Es débil Y doble cara Bueno Esta cuestión De debilidad Es como debilidad De su forma de ser Al menos Fue lo que yo percibí Cuando estaba escribiendo La novela Pues también A veces Los mismos personajes Como que hablaban Por sí solos Cuando yo estaba escribiendo Y bueno Es lo que yo sentía Cuando hablaba Cuando escribía Una parte En la que aparecía Denise Yo notaba Que su forma Era de esta manera Y bueno Después Bueno En la historia Pues sí Es como que Doble cara Porque Pues por un lado Como que dice Que él dice Que su mejor amigo Es calabaza Pero al mismo tiempo Pues él está enamorado De la novia de calabaza De Elena Y él hace todo Lo posible Por separarlo Siempre Siempre Inventa chismes O inventa cosas Para Para tratar De hacer Que terminen Y para tratar De que Bueno De estar Con Con Elena Este Bueno Esto Dice Que es bien chapulín Bueno Es una frase Muy mexicana Que bueno Quiere decir eso Que si tienes Un amigo Como que Quieres Quitarle a su novia Es un poco eso En este contexto De nuestra cultura De la cultura mexicana Que también Nuestra hermosa cultura Pues también aparece Mucho En la novela Este Y bueno Este Que más Su amor platónico De De Miss Es Elena Ok Este es su amor platónico Por el otro lado Tenemos La reina del castillo En esta historia También Este En una especie De De eco Se puede decir De doble Historia Este Aparece Hay una reina Y hay un rey Que tienen Un castillo Vivían muy felices Y este Y bueno La reina La reina De este castillo Le gustan Le gustan Las flores Tiene una colección De cuadros Se cree que tiene Un alter ego Este Nunca se volvió A saber de ella Pero algunos Dicen que escapó De una pared Y que tiene Un jardín De tulipanes Bueno Este es un poco De la historia De la reina Del castillo Y yo también Por lo que fui escribiendo Pude darme cuenta Esto No sé Yo con empecé La historia La empecé Digamos Desde cierta Parte cronológica Y después fui Continué escribiendo Y descubrí A mí Se me hizo Muy curioso Después darme cuenta Que la reina Del castillo Se había convertido En este En la En la mujer En Bueno En esta babayaga O tal vez Este Es una versión Un poco así Es una versión Sí Que ella se convierte En babayaga Con el paso del tiempo Y este Y bueno Es algo que A mí me parece Muy curioso Descubrir en el proceso De escritora Bueno Bueno En esta En esta Este Historia Hay una lista De canciones Hay este Hay una lista De canciones Bueno ahí puse Un enlace Si le damos click Al enlace Vamos a ir A este A este A esta página De YouTube Donde están Las Las canciones Hay canciones Este De Glyn Glyn es uno De los mayores Intérpretes No es compositores Uno de los mayores Intérpretes De piano De todos los tiempos Es un gran Músico Un gran Este Un gran pianista Bueno hay más canciones Hay bandas Este Hay bandas De música mexicana De De rock Por ejemplo Está Zurdog Pero también Está Este Hay otras canciones De En ruso Por ejemplo Está Survagán También está No sé El y Guerra Está Hay varios Hay varias canciones Este Hay este Hay canciones También de música Clásica Este Esto también Es porque Bueno A mí me gusta Mucho la música Clásica Y como que Siempre trato De promover Ese amor Por Con todo el mundo Ok Bueno Aquí está Aquí continúa La lista De canciones Y bueno Ahora Este Ahora Este Vamos a ver Algunas imágenes De Leontopodium Bueno Hice Algunas imágenes Con esto De la inteligencia Artificial Para tratar De dar un contexto Más Este Nitio Más Este Bueno Para dar este contexto A la novela Como podemos ver Atrás Está un tulipán En la novela Aparece Aparece Este Muchas gracias Jessica Este Muchas gracias Por tu pregunta La historia De la La creación De la novela Este Bueno Esta Como se Había mencionado Pues es a partir De un sueño Yo Tuve un sueño En el cual Estaba En una especie En la cima De un edificio Abandonado Este Y bueno Desperté Y comencé A escribir La novela La historia Empezó a brotar De mis manos No tenía Ninguna Ninguna Especie De objetivo De Nunca me programé Como para decir Quiero escribir Una novela No Simplemente Me desperté Y empecé A escribir Fue una Una Enorme Necesidad Que tenía Escribir Este Acerca Acerca La siguiente Pregunta Liberli Liberli Muchísimas gracias Igualmente Jessica Muchísimas gracias Liberli Pregunta Sobre Cuál es Mi personaje Favorito De la novela Mi personaje Favorito De la novela Yo creo que Sería Sería El hombre Del garage Por este Contexto Que tiene Que parece Que es un personaje Muy Que simplemente Está ahí Como para Para que pase Irina Y Y ya Pero no La verdad es que Tiene Una Importancia Más grande Dentro De la historia Sí Este Sería Mi Personaje Favorito Muchísimas gracias De nuevo Liberli Este Podemos Bueno Y como les comentaba En la En la novela Aparecen varios tulipanes Aparecen tulipanes Que tienen Una especie De De Florescencia Son tulipanes Que brillan Y bueno Aquí podemos Podemos ver Uno de ellos Y bueno Este Traté De En las primeras Diapositivas Un poco De Representar Este sueño Que tuve Que bueno Es una especie De edificio Abandonado Que como Podemos ver Bueno Aquí aparece Este edificio Este Y Un espacio Y bueno Aquí está Este edificio Que está abandonado La verdad es que Yo en el que soñé Era más grande Era un edificio Más grande Más alto Pero bueno Esto es lo que Lo que Estuve haciendo Ahora Más 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 Aquí hay más Este Sobre esta Ciudad Que es Es una ciudad Que está Abandonada Pero es una ciudad Que también está Cubierta de nieve Más 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 Y bueno Aquí hay Este Hay más Este De este Edificio Era una edificio Que también está Tenía una especie De Maleza Era un sueño Muy interesante Porque Estaba Este Totalmente Había nieve Pero dentro del edificio Estaba Había Había Plantas Había Este Como se ve Aquí estaba Abandonado Estaba destruido Estaba en esas condiciones Y bueno Bueno en este En este edificio En la cima Había una terraza Espacita Había una terraza Y en esta terraza Había una especie De luz Había también Este Como Había también Unas ruinas De mármol De mármol Este Así como De las culturas Clásicas De las culturas Antiguas Había En la cima Y todo esto Estaba en la noche En una tormenta De nieve No sé Era un sueño Muy Muy específico Este Mosnesledus Y bueno En esta terraza Que había En la cima Del edificio Este Había También una especie De mesas Había una especie De silla Este Mosnesledus Por supuesto Había Este Sillas Había También muchas flores Y dentro De estas flores Había Un jardín Con tulipanes Había un jardín Con tulipanes Que brillaban Que a veces Brillaban Con mucha fuerza A veces Brillaban Con muy poca Fuerza Pero Este Pero se sentía Algo muy Muy Algo muy Curioso De todo este sueño Y en este sueño Yo Vi Este A estas dos Personas Mosnesledus En la siguiente Diapositiva Bueno Les comentaba Que había También una mesa De mármol Y bueno Este es un ejemplo De esta mesa De mármol Este Y bueno Esta era La mesa De mármol Y en esta En esta En esta terraza Había Había dos personas Veí Y yo Vi a esta mujer Que era como Una bruja Que estaba sentada En esta mesa De mármol Y ella estaba fumando Tenía anillos Este De varios colores Tenía anillos Pero el caso Es que en esta terraza Había Una mujer Que se veía Mosnesledus Es la que vamos a ver En la siguiente Diapositiva Bueno En la Con la inteligencia artificial Y bueno Estaba esta mujer Y estaba Este hombre Que empieza Se ven Se ven Y no sé Automáticamente Se enamoran Es un amor A primera vista Es un amor Muy intenso Que nace Y bueno Y ahora Para hablar un poco De esta bruja Bueno De este De este Otro personaje Mosnesledus Ellos estaban En esta terraza Y de pronto Se ven Y esta mujer Bueno Esta es una imagen De Baba Yaga Que es De Baba Yaga Bueno Que pertenece Al folclor Ruso No sé En esta versión De Del ontopodium Ella tenía Como que el pelo Así Como de color Rosa Tenía el Cabello de color Rosa Y este Y estaba Ella vio Vio a estos A estas personas Que estaban Como que no sé Que se enamoraron Y Y en ese En ese Momento Ella Este Ella Fuma De su cigarro Y cuando exhala El humo Hace que 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 Irina Despierta Como que Expulsa A Irina Del sueño Y todo esto Sucede Antes de que Ellos se van A conocer Este Y bueno Para este personaje Mosna Para este personaje Bueno Aquí está Otra vez Con Inteligencia Artificial Bueno Los tulipanes Y esta mujer Mosna Y bueno Es también Un poco Como No sé Aquí Como que Algunos Ejemplos Como más o menos Podría ser Este Mosna Mosna Y bueno Aquí hay un poco más Sobre la geografía De Este De En la cual Se desarrolla La historia O lugares Que podemos Encontrar En la novela Este Y bueno Este Esto Esto podría ser Lo que podemos Encontrar En la novela Leontopodio Este No sé Si Por favor Por favor Este Estimado Doctor Arturo No sé Si Le doy La palabra Hola ¿Qué tal? Buen Buen día O buenas Tardes O buenas No sé Que Que hora Tengamos Las personas Que estamos Aquí conectadas Este Este Día Si me Escuchan Bien Si Si Perfecto Bueno pues Tenemos Leontopodio La novela Que publicamos De Nuestro amigo Escritor Misael Rosete Hace Un par de años Hicimos Terminamos Este proyecto Pero por cuestiones De distancia Es hasta ahora Que lo estamos Viendo Ya Aquí En México Y ya estamos Hablando más De la novela Había Había Pues las distancias Muchos Muchos kilómetros Allá Del Del otro lado De los océanos Y bueno Pues Era difícil Hacer la novela Hablar de la novela Pero qué gusto Me da Que estemos aquí Conversando Sobre ella Es una novela Que Como Todos los proyectos Que arropamos En Trajín Es una novela Que nos gusta Que consideramos Interesante Que consideramos Valiosa Y que creemos Que los lectores Van a Disfrutar Van a Aprender Van a Conocer Muchas Muchas cosas Mucha información No solamente En el aspecto Narrativo En el aspecto De la Estructura Del relato Sino en los Conocimientos En la información Que Que acompaña Este relato Esta estructura Y un tema Para mí El más importante Que está Dentro de la novela Pues es el amor Y Creo que Misael Decidió Se inclinó Por abordar El tema Del amor Dos personas Que se aman O que buscan Amarse Estos Asuntos De Triángulos Amorosos El que ama El que No es amado O el que busca Amar Al que no es amado Y toda esta Situación Que De la Imposibilidad Del amor También La dificultad De De enlazarnos Amorosamente Esto Como tema Y por otro lado Como técnica La cuestión Del Surrealismo Sin duda Detrás de la historia Hay una Pues hay un propósito Del autor Por abordar Esta cuestión Técnica En términos literarios Este aspecto Crucial Que Que modificó La forma de escribir En el mundo Que fue El surrealismo Y justamente Estaba recordando Que hace Cien años Se publicó El manifiesto Surrealista Por André Bretón Y que En la novela Se Se menciona Que Calabaza Estaba leyendo O lee El manifiesto Surrealista Es decir Que si nos Nos da una pista Un guiño Muy muy claro De que Detrás de la novela Está Este tema Del surrealismo Y bueno Y también lo está En el aspecto Onírico Por supuesto Como bien lo ha confesado Nisael Esta novela Nace De una De un sueño Que él Materializa A través de la escritura Y como Como todo acto creativo Se amplía Se expande Se complementa Posteriormente Y ya no es solamente Llevar a las Al texto O a la escritura Un sueño Que tuvo Sino que ya lo amplía Con la integración De personajes Y de Aspectos Importantes Para Fortalecer Una estructura Narrativa Y esta Situación Del onírico Pues está También En el tema De la escritura Automática Este ejercicio Que hacíamos Surrealistas Que de pronto Decían Vamos a escribir Lo que Lo que soñamos Lo que nos venga La mente Después de De pasar Por alguna Experiencia Sensual O sensorial Más bien Se Iban A la A la parte De escribir Entonces Ellos Hacían esto Y es lo que hace Misael Empieza Contando Su Sueño Y bueno Se desborda Y se fortalece Con la estructura Narrativa Y bueno La parte Onírica Pues también Está relacionada Con lo Fantástico Con lo Absurdo Con lo Ilógico Y todo eso Se mezcla En la historia Y incluso En el final De la historia Y La muerte Los abismos El cielo Como un abismo Me llamó la atención Esa frase Que dice Que veía Que el cielo Como un abismo Porque además Me recordó Que Que justamente Yo creo que muchos De nosotros Alguna vez Viendo Viendo Al cielo Vemos que Que es justamente Eso Como un abismo En el que Afortunadamente No nos vamos Al que no nos vamos Porque estamos Agarrados a la tierra Por la gravedad Pero pues sí Sí Al final Sí es un abismo El cielo Entonces Todo eso Está ahí En la novela Y creo Que es un Ejercicio Como todos Los ejercicios Literarios Un ejercicio Más En la trayectoria De Misael Rosete Creo que es un Escritor muy joven Creo que tiene Muchas cosas Que seguir Escribiendo Y que las va A seguir Escribiendo Y va A hacer Otros relatos Porque lo suyo Es la narrativa Más allá De la poesía Creo que lo suyo Es la narrativa Y creo que Que va A seguir Construyendo Muy buenas novelas Y nos da mucho gusto Mucho orgullo Que esta Esta novela corta Este publicada En trajín Y esperamos Que todos los que nos Ven Ven en esta presentación Y los que nos vean Posteriormente Pues Les atraiga La Tanto Lo que se ha dicho aquí Como el título Como los personajes Y pues Lean la novela Y aprecien Lo que aquí se ha dicho Muchas gracias Muchísimas gracias Maestro Doctor Maestro Para mí Agradezco mucho Todas sus enseñanzas Y las enseñanzas Que seguramente También va A continuar Dándome Muchas gracias Ahora vamos Por favor A escuchar A la escritora Ana Berta Ana Berta Por favor Que damos la palabra Hola A todas Y todos Muchas gracias Misael Por haberme Considerado Para estar Hoy en esta Tercera semana Internacional De idiomas Ciencia y cultura Rusas Y también agradecer A Alar Por brindarnos Este espacio Para hablar De tu novela Leontopodium De la cual Te felicito Enormemente Y bueno Inicio con Una de las citas La noche Era un abismo Sin estrellas Y solo se veía Una enorme luna Los tulipanes Parpadeaban Y podía verse Que en cada uno De ellos Yacía el alma De una persona Que gritaba Y se lamentaba Una sola mirada Y el deseo De un reencuentro Se vuelve Una imperiosa necesidad Un rostro Entre cientos De rostros Conocidos Y desconocidos Vagando por los Recovecos De la mente Entre lo caótico ¿Es solo una ilusión? ¿El anhelo Materializándose? ¿Un sueño Y solo eso? ¿Qué hacer Cuando conoces Al amor De tu vida Y únicamente Le puedes hallar Mientras duermes? Estas dos almas Se encuentran En el mundo Onírico Pero su mundo real Jamás se toca Y justo El contraste Entre lo que es Y lo que desearían Que fuera Es lo que les hiere más Es lo que se vuelve Algo aplastante La vida perfecta Como la más grande Infelicidad Cito El recuerdo de ella Se deshacía En su interior Era como un violento Mar que lo inundaba Sin que pudiera Hacer algo Para evitarlo Sintió que Con una simple mirada Ella llegó Hasta lo más lejano De su ser Su amor Había crecido Dentro de ellos No como los frágiles Tulipanes Sino como los Leontopodiums Que sobreviven En los prados Cubiertos de nieve Justo esto Es lo que viven Irina y Calabaza Dos personajes Que se enfrentan A una realidad Que les hace sentirse Insatisfechos Perdidos Sin propósito alguno Ambos se entregan A su manera A la melancolía Y van tras el misterio En una especie De huida Y de viaje Es entonces Que surge la pregunta ¿Qué es lo que Construye verdaderamente Nuestra dicha? ¿Sólo se puede ser feliz A partir de los parámetros Marcados por la sociedad? ¿Se trata simplemente De vivir por vivir? ¿O hay una razón Mayor y más genuina Que profundice En el ser Y sus inquietudes En el ser Y su verdadera esencia? Esta historia Es la de un instante Partido por la realidad Que como un lobo Les acecha Y les acerca Una y otra vez A la desdicha Esta novela corta Dividida en cinco partes Es una oda Al amor imposible En ella Los olores Los aromas Y otros elementos Como la luna Los gatos Y los tulipanes Se vuelven un símbolo De esa imposibilidad En una fusión Entre lo real Lo fantástico Y el terror El escritor Misael Rosete Nos invita A reflexionar Sobre lo que representa La existencia Nos hace cuestionarnos Sobre el sentido De la vida Así como Sobre lo que Significa realmente La felicidad También Con la desilusión Como comprender Que no todo Siempre es como Uno quisiera Y que aún así Se puede seguir adelante Tal vez un poco roto Pero con la capacidad Para perdonar Aprender Y extraer Y extraer la enseñanza Que la vida Nos pone delante En estas páginas Seremos testigos De los amores No correspondidos Y por tanto Imposibles Y como Calabaza El personaje masculino Nos convertiremos En detectives De lo efímero Sentiremos Lo que es Arrojarse Al vacío Que produce El acto De vivir ¿Dónde hallar Las respuestas? ¿En los libros? ¿En los sueños? ¿En la realidad? ¿En los anhelos? En este libro Que les recomiendo leer Hallaremos Las dos versiones De la historia Mediante un narrador Omnisciente Que interviene Para hacer comentarios Sobre lo que ocurre Y sobre los personajes En sí Al tiempo Que nos relata Cómo experimenta Su realidad Y su sueño El personaje femenino Y cómo lo hace El masculino Con el uso Del recurso De la repetición Consigue dar Énfasis Y fuerza Al simbolismo De las escenas Que se dibujan A la perfección En la imaginación Del lector Ejemplo Golpeó el cigarro Y un poco de ceniza Salió volando Entre sus anillos morados Entre sus largas Y relucientes uñas Pintadas de un color Que parecía sangre También Juega con la disposición Y tamaño del texto Para insertarnos Junto con los personajes En ese mundo Onírico En donde tampoco Se vive la plenitud Sino otro tipo De desconsuelo Además Incluye una lista De reproducción Para que ésta Acompañe Nuestra lectura Y cierro Con la siguiente Frase Cita De el libro Cerró los ojos Y al abrirlos De nuevo Se halló Dentro de la estación A prisa Caminó a la salida Ya iba a llegar Cuando al pasar Junto a otra estatua Se dio cuenta De que era La de la viejita Con nariz fea Quiso seguir de largo Pero entonces Los ojos de piedra Voltearon a verlo Por todo lo anterior Les recomiendo leer Leontopodium De Misael Rosete Una metáfora Del amor puro Y verdadero Pero imposible Muchas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Querida Noberto Muchísimas gracias Querido maestro Doctor Arturo Este Y bueno Para él Salrando un poco Ya esta presentación Este Solamente Quisiera decir Que también La novela Este La novela Te toca un tema Que se llama La melancofilia Esta Cuestión sobre La melancofilia Bueno es una Es una cuestión Que es Se podría decir Que es como El amor A la melancolía Y este amor A la melancolía Se presenta Como este Como una especie De idea Que tengo Hace una Hace un par de días Yo estaba en una clase Con Con Mis alumnos Y yo les decía Que 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 emoción Creen Creen Que la sociedad Nos hace Nos trata De A qué emoción La sociedad Nos trata De llevar Y me decían Que Pues bueno Decían que era A la felicidad Cuando ellos me Dijeron eso Yo me sentí Muy bien Me sentí Muy bien Porque En este sentido La novela Lo que hace Busca esta idea Que es La melancolía Que es el amor A la A la melancolía A la tristeza Y que Desencaja totalmente Como a esta idea Que se Que se nos Presente en la ciudad En la sociedad De Presentar la felicidad Como El estado La sensación Y el sentimiento Más Idóneo Al cual Todos debemos De aspirar Sí o así Entonces bueno En esta novela Se presenta un poco Esta idea De pues ¿Qué pasaría Si no? Si hay gente Que no le importa Ser feliz Y hay gente Que no le importa Llegar a sentirse Feliz Y que esto No los va a hacer Plenos Entonces en este sentido La novela También explora Esta situación Acerca de la La melancolía Proponiéndola Desplazando un poco Tal vez a la felicidad Y proponiéndola Como un estado De ánimo Más central Porque en ese sentido Pues la felicidad Se presenta como un centro Y todos los demás estados No sé Tristeza Enojo No sé Apatía Se presentan como simplemente Periferias O pequeñas Partes De Que están como que Rotando Alrededor de esta De la felicidad Y bueno Esto es lo que Se presenta En la novela Este Y este Bueno Eso Seguía Este Todo No sé Si hay Algunas Preguntas No sé Si hay Alguien Que Quiera Comentar Algo Colegios Tenemos Tres Minutos Por las Preguntas Y los Comentarios Hay Unas Preguntas En el Chat Primero Pregunto De Iman ¿Por qué Dice Porque 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 Está También Este Título Que Es El Jardín De Los Cerezos De Antón Chejo No Es Cerezo Y creo Que fue Una Estopana Idea Este Y bueno Ese sería Entonces Yo busqué Otro título Y encontré El Autopodium Dije Tal vez El Autopodium Podría Funcionar Y bueno Al final Fue Ese Título Que Se Quedó Muchas Gracias Otra Pregunta ¿Cuál Es Su Personaje Favorito De Annabella Ah Este El Personaje Favorito Yo creo que Sería El Hombre Del Garage Por Las Qualidades Que Presenta Aunque Está Parece Que es Un Personaje Que Está Que Un Personaje Simple Creo que Tiene Una Este Una Complejidad En un Transpondo Más Amplio Muchas Gracias Una Más ¿Cómo Podemos Adquirirla? Ah Este La No Esto Yo creo que Este Querido Doctor Arturo No sé Si Creo que Esta Pregunta La Podría Responder Muchísimo Mejor Sí Creo que Todavía No está Completamente Distribuida La Estamos Vendiendo Ahora Directamente Trajín Tenemos Una Librería Virtual En Facebook Ahí la Pueden Solicitar Es un Método Seguro Para Que La Tengan También La Pueden Solicitar Con Nuestro Autor También Ocasiones En Presentaciones La Llega A Vender Y En Las Presentaciones Que Hemos Hecho Entonces Por El Un Mento Y Creo Que También La Tenemos En Mercado Libre Voy A Revisar Porque Se supone Que Si Ahí Estaría En Mercado Libre También Muchísimas gracias Gracias Muchas Gracias A Todos Los Lectores Desafortunadamente No tenemos Tiempo Para Hacer Más Preguntas Tenemos Que Empezar Otra Conferencia Muchas Gracias A Otros Lectores Muchas Gracias A Misael Estimados Participantes Instalaremos En Un Minuto A Las Diez De Mañana De México El Mismo Enlace Con El Estudio De Reducción De La Ductilidad Y Estapabilidad De Lámenes De De Aleaciones De Aluminio Por Representante De Universidad Aeroespacial De Samara El Carpio Rocha Andrea Lezette Hasta Pronto Muchas Gracias A Vos 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 Gracias.